¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, que hoy les traigo mi reacción al capítulo número 1 de Mujoku Tensei segunda temporada. El que llamamos capítulo 0, equivocamente, en el capítulo anterior, es técnicamente un especial, o OVA, que estaba bajo otro título y, como yo me guié por cómo lo tiene, bueno, de donde lo conseguí, pues lo titulé así y en realidad era Shugo Shutsushi Fits. Ok, no importa. ¿Qué iba a decir, gente? Mi versión dura lo que ven ahí, se sincronizan conmigo con ese timer o los subtítulos que van a ver allí abajo. Hay versión, como siempre, de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros, seguí ese paso a paso para unirte, podés unirte allí o unirte en cafecito al plan específico de reacciones con anime. Si no, si simplemente querés apoyar el canal, podés hacerlo a través del botón que dice gracias debajo de este video, moviendo el slider y seleccionando un monto. O bien, en cafecito, con una donación de una única vez. Todo sirve, todo ayuda, todo se aprecia, pero sin sentirse obligados, por favor. No sería la idea. En fin, gente, sin mucho más que decir. A ver, déjenme abrir el capítulo que parecería que no lo había abierto. Ahí está, lo movemos a este monitor. Subtítulos. Listo. Bueno, gente, sin más que decir, calculo que en este capítulo finalmente veremos a Rudy y si me tengo que guiar por las imágenes promocionales, un Rudy con unos años más encima. Y si me tengo que guiar también por las imágenes promocionales, levemente más amargado. Ya veremos. En fin, gente, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo en... Tres, dos, uno, y play. Oh, está nevando. Huele a peligro ya desde el vamos. Vamos. Mercaderes, ladrones, aventureros. Ok, listo. Eso me lo dice todo. Ya con ver las armas. ¿Frenamos? No. Oh, 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 oh. Hola, hola. Bueno verte. No es lo mismo viajarnos sin los compañeros. Ah. No estás muy cómodo para hablar. ¿No estás muy cómodo para hablar? Bueno, técnicamente... Sí, ¿no? La actitud de esto es un toque muy picante. ¿En qué sentido se le pare? ¿Cuándo alguien está deprimido? Oh. Ok. Ok. ¿Tenemos? ¿Tenemos? La tenía aquí Shirika y se la dijo a Roxy, creo. Tiene ganas de hablar esta chica. Tiene ganas de hablar. Está aburriuísima. Suena interesante. No me gusta ver a Roxy así. Para nada. No es lo mismo. Lo extraño a su extravagante y... No sé. Más pendeja persona. Oh. ¿Piedras mágicas? Asumo. Parece el tipo de ciudad que verías definitivamente en Spice and Wolf. ¿Cómo andas de dinero, men? ¿Cómo andas de dinero, men? No importa si no alcanza. No, digo. No importa si sobra. Asumo. Oh. Estos vídeos. Estos vídeos del ending. Del ending. Del ending. Y las implicancias que tenían en dicho ending. En cuanto a simbolismo. Habría que evaluar también con la situación general. Que implicamos. Seguís con eso, men. Entiendo por qué quedarte con un mechón. Pero... Uf. Estás recolgado. Con eso. ¿Estás seguro que la estás buscando? ¿O la estás usando como excusa nomás? Después del final de la temporada anterior. Me gustaría creer que no es el caso. No. ¿Cuántos años tiene a esta altura, Rudy? No sé. ¿Cuántos años tiene a esta altura? Oh. Chicos, por favor. No malinterpreten. O... No sé. ¿Qué dice? 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 Estamos teniendo alguna especie de... Pico de estresos. O psicosis. O ataque de pánico. ¿Un ataque de pánico? ¿Qué dice? Entiendo que lo quieras... Entiendo que el Rudy actual tiene cara de ser protegido. No a alguien a proteger, pero... Se están forzando demasiado hacia él cuando definitivamente necesita... Necesita aire nuevo, sí. El Rudy actual parece más un obstáculo que alguien que va a aportar algo a la... A la... A la parte y a la que... Nos estamos sumando. Sí, pero todos aquí menos Rudy están súper positivos. No me da buena vibra la situación actual. No me da buena vibra la situación actual. Con alguien con una actitud como la de Rudy actualmente no veo buena química y trabajo en equipo saliendo de eso. Puedo estar equivocado. ¿A quién? A Zenith, ¿se le parece? Sí, veo cierto aire, pero... No para tanto. Seguro, men. Seguro. Dale. Si eso te hypea para el resto del día... Créetela. No importa. No importa. Cuesta. Entiendo, entiendo. Entiendo que es Rudy. Entiendo que está pasando por algo difícil. Y entiendo que está malentendiendo la intencionalidad real de la letra... De la carta que le dejó Eris realmente. Entiendo que está malentendiendo la intencionalidad real de la letra... Es una forma graciosa... Es una forma graciosa de ir... De decir que te vas a dormir acá. Así jodiendo. No es tan amigable. ¿No? No. ¿No? 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 Me gusta el hecho de que con el final positivo del capítulo final de la temporada anterior Rudy no lo haya superado Pero al mismo tiempo siento que es bastante pesadita la situación con su actitud actual Y ya está Tengo bastante mana, puedes decirles Tiene actitud De mierda ella Pero el problema acá definitivamente es la actitud de Rudy Obviamente ¿Qué? ¿Qué? wow wow todo el mundo está intentando darte una mano men pero no la tomás no la tomás no la tomás no intentas salir adelante oh ya nos detectaron picante ahora a ver qué tan efectivo fue y 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 no sé pero hace algo al respecto y la verdad que rudy si te si te si te cagan a pedo si te llaman la atención después de esto entonces tendría sentido porque no no mostras tu valor todavía no estás haciendo un carajo y veamos cuánto dura esta pequeña euforia veamos cuánto dura esta pequeña euforia oh 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 que toma ok esperemos que haya sido efectivo lo direccionó bastante bien pero no sé si no nos estaban rodeando en en parte te iba a decir acirpa no dejaría que se desperdicie nada de esto ni una sola pieza ni una sola parte ok ok la piel no llevamos más que nada mmm es sangre asumo que quemamos los restos para no para que no se pudra ni generen enfermedades no 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 ya y no es que que como me parece bien que le agradezcan pero al mismo tiempo hizo lo que tenía que hacer cumplir con su parte siendo no sé fuerte, tan fuerte como es fueron, hicieron una misión y traen lo que les piden ¿de qué te quejas? ahora sí sonríen, me cago en sus madres te juro bueno, mejor que que la atmósfera sombría que teníamos antes es pero es algo momentáneo ok, de nuevo volvemos ahí está, toma ¿qué te dolió? oh el abeliquia era eso pensé que era el pelo de Eris lo que tenías guardado ahí es una buena pregunta es una buena pregunta no estás genuinamente buscando lo estabas usando como excusa realmente y no es justo no es justo para tu madre realmente oh oh ok, ok, ok ahí está mejor me siento mal por Eris porque no la descartes todavía men coño no puedo culparte por tu negatividad porque yo también soy así ¿lo vas a hacer? ok ok, ok, ok ok si bien ahora te estás equivocando a con Eris es un paso adelante porque está creciendo bueno gente oh se voló se voló este primer capítulo las únicas partes que no se sintieron rápidas fueron las de mayor negatividad en cuanto a la actitud de Rudy pero más allá de eso me encantó me encantó porque si bien es difícil de ver es una parte del proceso de desarrollo de su personaje que si la obviáramos o le diéramos poca pantalla no sería ni de cerca tan impactante como debería y me encanta que el fervor de la pelea del momento de desesperación y de ver que todos están haciendo lo que pueden por salir adelante en lugar de quedarse congelados en el momento que podría haber sido el último para la para la party para el team en general eh dicho fervor fue lo que prendió la llama de vuelta en él e hizo que diera la mano como tenía que ser ¿no? así que nada me encantó es lindo tener a muy choco de vuelta tengo entendido que van a ser dos mitades y bueno esta va a ser ahora mismo como está siendo y la otra en 2024 así que nada nos vemos la próxima no olviden dejar un like comentar suscribirse lo que puedan y si alguno quiere hacer alguna donación en los sitios que mencioné previamente sería genial pero sin obligaciones chau 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 chau